Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Feliz Navidad, espero que la hayan pasado muy bien y acompañen a todos sus seres queridos. Así que pues acompañen con esta gran sorpresa que tengo aquí para mi hermana. Tengo un teléfono iPhone y al igual tengo una caja de la marca Oppo, otro tipo de marca de teléfono. Entonces, pues bueno, quiero hacerle una tipo sorpresa para que ella piense que es otro tipo de teléfono y no sea un iPhone. Así que para ese entonces pues decidí meter este teléfono en esa caja y pues comencemos. Al igual aquí tenemos una caja 2, 3, 4 con la donde está el teléfono de Oppo y donde se encuentra el iPhone. Entonces, pues bueno, para ese entonces tenemos que forrar estas lindas cajas y pues bueno, esta se mete primero en esta cajita chiquita. Y así sucesivamente, la cerramos, la metemos en la siguiente que es la mediana, la cerramos y también las metemos en la tercera que es la más grande. Es donde la va, ese es el tamaño del regalo que va a abrir. Así que pues esto está muy interesante y se va a poner bien chido. Acompáñenme a forrar cada una de las cajas, así que pues vamos a empezar a forrar primero la chiquita donde va el teléfono. Esto creo que está muy interesante, me emociona mucho al saber que puedo hacer este regalo. Pero este detalle es para mi hermana, así que pues es de parte de mía y de mi mamá. Así que ya está forrado el primer regalo. Vamos pues, el segundo pues. Acompáñenme familia, gracias por estar viendo este video. Y pues bueno, aquí ya está, la cerramos. Vamos a forrarla. Sí, a forrarla porque era Rodolfo del Reino que ha tenido la nariz roja como una rana. Y triste cine sin igual. Estoy nervioso. Bueno, esto me emociona mucho porque pienso que en el momento que tenga mis hijos creo que también voy a hacer lo mismo. Así que pues bueno, ya por lo pronto estoy ensayando. Y pues bueno, se me prendió el foco. Se me prendió el cerro como se pudiese decir en todas partes. Este pues, me inventé, dije que tenía que ponerle relleno a las cajas para que esté más emocionante. Así que ya está la segunda caja. Y la tercera, miren, les puse más relleno en esta tercera caja pues para que esté más emocionante el momento que los esté abriendo. Creo que mi hermana nunca había abierto tantos regalos. Y pues bueno, vamos a forrarla para que sea bien chido. ¡Uh, el rey mago! Y pues bueno, ya viene la última familia. Esta es la última caja. Y aquí decidí ponerle en esta caja de cartón, decidí ponerle este pedazo de papel. Este pedazo de papel es una bolsa que hicimos una compra en una tienda de ropa. Y pues nos dieron en esta bolsa de cartón. Así que pues bueno, se aprovechó y la aproveché. Y aquí le voy a poner una adicatoria para que de momento ella sepa lo mucho y lo valioso que sea para nuestras vidas. Así que pues bueno, espérenle a usted esta nota. Familia, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en cada una de mis alegrías y mis locuras también. ¿Por qué no? ¡Ay, perío! Se me prendió el cohete. ¡Vámonos, familia! Estoy diciendo que pasen un excelente y feliz año nuevo. Y pues bueno, familia. Ya creo que estoy por terminar este video. Así que pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes esto se puede hacer y se puede cumplir. Y hoy creo que los sueños se hacen realidad. Si se cumplen a base de esfuerzo y pues sobre todo que sepas que quieres lograr. Así que pues bueno, familia. Muchas gracias por acompañarnos porque esta sorpresa también es parte de ustedes. Porque sin ustedes pues yo no podría hacer este tipo de detalle. Así que pues muchísimas gracias por todo el lindísimo apoyo de este año. Y pues bueno, así cierro mis temporadas de Sembriña. De Sembriña y de Sembriña. Y pues espero que también ustedes hayan pasado una excelente Feliz Navidad. Y pues les deseo un próspero año nuevo. Los amo, familia. Cuídense mucho. Lo mejor es para mí y para ustedes. ¡Yay!